Bueno, mi nombre es Jordán Bracho, vengo de Venezuela, Caracas. Bueno, realmente las instalaciones es algo de lo que definitivamente gusta para el tema de la ambientación y por ende los niveles de los instructores también es bien importante, realmente adicional a lo que son los insumos que se utilizan durante los cursos. Realmente sí hice una búsqueda un poco más específica en el tema del café, porque realmente lo que más aparece es temas de bebidas frías y coctelería y quería enfocar un poco el tema del café y logré dar con ese barrio. Yo complementaría el tema global del curso con la práctica, la práctica en todos los cursos, básicamente en todos los cursos donde amerita está muy bien calificada. Definitivamente sería una recomendación, sobre todo para quienes tengan algún tipo de... adquirir conocimientos relativos al área y adicionar a eso, nutrirse de información valiosa. Gracias. Infotayo ¡Suscríbete y activa la conferencias! Abirtinando Última ¡Gracias!